Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Héctor, muy buenas tardes. Joaquín, pues con mucho gusto estar aquí contigo, convocada jueves. ¿De qué podemos hablar? Sino del penoso espectáculo de la designación de la reelección de la señora Piedra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un espectáculo penoso por la manipulación. Ahora una cosa curiosa, una manipulación hecha, llegamos a contracorriente y en contra de la voluntad específica de muchos legisladores, muchos senadores de la bancada morenista. Le costó realmente trabajo al coordinador de esa bancada imponerse. Mostró el cobre varias veces, se le vieron las placas varias veces, de que quería hacer una votación controlada absolutamente sin dejarles espacio a sus senadores de que votaran solos, porque tenía muchas incertidumbres sobre sus votos. Mejor dicho, tenía certidumbres de que esos votos no iban a ser en el sentido de la consigna, que me parece que es un consenso, Joaquín, que es una consigna que vino del expresidente López Obrador, a contracorriente de las intenciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, todo esto está muy claro, pero hay algo que apenas se ha mencionado, aunque se ha dicho, y es, me parece importante, para explicar esta decisión, y es que el verdadero sentido de esto, Joaquín, yo diría en un sentido más amplio, es poner a una inepta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la idea de que sea una inepta, y además una inepta aprobada, una mujer absolutamente entregada a los intereses del gobierno, que no está ahí para hacer olas, sino para detener las olas que vienen de la ciudadanía en manera, en forma de quejas contra la autoridad, y por eso la quieren, para eso la quieren, es por su ineptitud y por su inexistencia que la quieren, y me parece que hay una cierta lógica perversa, pero una lógica en esto, y que tiene que ver, Joaquín, yo creo, con que en efecto quieren repetir cinco años de una señora que no repare en las arbitrariedades del gobierno, es decir, quieren suprimir una instancia más de quejas de defensa de los ciudadanos contra las arbitrariedades del gobierno, porque esta es la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es atender cualquier crimen, sino es atender irregularidades o crímenes o ilegalidades cometidas por el gobierno en demérito o en daño, en agravio de ciudadanos. Entonces, la estadística lo que nos dice, aunque el discurso no vaya por ahí, es que la estrategia de abrazos no balazos hace ya un buen rato, Joaquín, que está transformada. Desde fines del año 24, desde el año 24, el último, digo, desde el año, desde lo que va de este año, de 2024, hasta octubre, el ejército había tenido enfrentamientos, había tenido víctimas mortales en sus enfrentamientos, tantos como en las épocas de Peña Nieto. Es decir, había empezado, ha empezado ya en México una actividad específica del ejército combatiendo con balazos, no con abrazos, a distintas fórmulas o grupos o bandas que se le enfrentan. Hay un cambio en los hechos de esta estrategia y tenemos en un recuento que ha hecho Héctor de Baulió como 214 muertos en enfrentamientos con el ejército. Y esto quiere decir que si esta va a ser la tendencia, como está haciendo en los primeros semanas del gobierno de la presidenta Sheba, la cantidad de muertos en enfrentamientos con el ejército ha crecido también exponencialmente respecto de lo que va el año. Entonces, lo que estamos viendo es que el gobierno, el presidente López Obrador, quiere asegurarse que esta instancia no funcione. ¿En servicio de quién? En servicio del ejército que probablemente va, como lo demuestra en sus primeros días de este gobierno, va a tener más bajas, va a echar más balazos y va a echar menos abrazos. Y no quiere estar sujeto a la inspección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por quejas de los ciudadanos que puedan haber sido muertos por el ejército. Te recuerdo que hay, entre las bajas que se han dado en estos días, pues la muerte de una niña en Tapaulipas que estaba bajo el fuego cruzado del ejército con unas bandas criminales. Entonces, esto es lo que quieren. Quieren desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la certeza de que las arbitrariedades del ejército, una vez que empiece a actuar como ha empezado en la lógica de los balazos y no de los abrazos, pues va a ser una institución muy vulnerable, pues porque el ejército procede con mucha dureza y de una manera muy automática a la violencia extrema. Entonces, la lógica de esto es quitarle al ejército una institución que lo vigila, quitarle al gobierno también una institución que lo vigila, que le da recomendaciones que probablemente no puede cumplir o que no tiene autoridad sobre el ejército en última instancia y dejar ese frente muerto de manera que aparentemente no existan violaciones a derechos humanos por parte del ejército ni del gobierno. Me parece una triste noticia, pero creo que los hechos apuntan hacia allá. Este es un triunfo de la impunidad, es un triunfo que le quita a los ciudadanos una instancia para defenderse de arbitrariedades o ilegalidades que vienen de las autoridades del gobierno y establece la ley del silencio respecto de todo lo que puedan ser violaciones graves de derechos humanos en el país. Es una mala noticia por todos los lados, por la manipulación, por el penoso espectáculo legislativo, pondré entre comillas, que vimos en el Senado, por la humillación que sometieron a sus propios senadores, a muchos de ellos que estaban en contra del asunto, y porque se salta el expresidente la candidatura, parecemos coincidir todos que era distinta que la del expresidente, la que tenía la presidenta Claudia Germán. Entonces, todos los aspectos, todas las avistas de este incidente pues son muy de lamentar, Joaquín, y como dices tú en tu columna de hoy, pues si estas son las cosas que van a suceder, pues van a seguir sucediendo. Estamos de fiesta, pues qué fiesta vamos a tener de impunidad en los siguientes años, por lo menos, de la intención política de cosas como la reelección de esta señora Piedra, que es ostensiblemente una nulidad, pero es precisamente el mérito que tiene para ser elegida, ser una nulidad y desaparecer del mapa esta institución de la defensa de los derechos humanos. Joaquín, un fuerte abrazo. Gracias Héctor, un abrazo.